Hola, ¿qué tal? Yo soy Mitch. Y yo, yo soy, ¿quién? Benji. Sí, Benji. Y esto es... ¡Un manual a los recendis! Música de intro. ¡Comenzamos! Ya, ya. Hola, ¿cómo están? Bien, amiga. ¿Cómo le ha pasado? Benji, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta vida en cuarentena? Pues, me trata, que es lo bueno. Aquí seguimos. Así es. Estamos vivos, seguimos vivos, compañeros. Seguimos vivitos y coleando. Espero que todos también. Y que le sigan echando mucha ganas. Y, amiga, pues tenemos una buena noticia, un podcast más. Pues sí, eso es lo bueno. Esa es nuestra buena noticia para ustedes. La mala noticia es que es el último. Ah, no. No, 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 tocamos madera. Aquí se acaba. Tocamos madera. No, pues, ese es el número cinco, si no me equivoco. Exactamente, Bernardo. Y, ¿de qué vamos a hablar de hoy, Michela? ¿Qué? ¿Cómo que Michela? La Michela. Todo un... Luego sí me dicen así, pero ya no. Ah. Bueno. Bueno, pero es que me gusta la chela, entonces sí me gusta el nombre. Ay, amiga, imagínate que si te dijeran por lo que más te gusta. Ya, cállate a ti. Ay, no. Cállate, si no saco tus trapitos al sol, que tienes más de los que yo tengo, ¿eh? Bueno, no, no, por eso yo cubro tus secretos, amiga. Ah, más te vale. Pero... Bueno, ya. A lo que nos druge, chencha. Comenten, ¿qué apodo creen que tendría Mich si le pusieran mi seguido? No, cállate. De lo que más le gusta. A ver, a ver. No hagan caso a eso, amigos, no hagan caso. Amiga, aparte estamos emocionados porque parece entonces que estamos grabando, vamos a lanzar una campaña para ponernos buenotes. Oh, sí. Vamos a lanzar próximamente, o sea, bueno, es que si no lo saben, les contamos. Nosotros grabamos los domingos. Entonces, mañana lunes vamos a lanzar una campaña, que espero que todos ya estén participando, que ya estén ahí echándole ganas y nos manden sus videítos así de su motivación, porque nosotros vamos a estar posteándoles de cómo estamos tan motivados. Ya mañana se darán cuenta. Bueno, ya, a esas alturas ya saben todo. A esas alturas ya saben, amiga, yo creo que ya se acabó la primera fase de la campaña. No, cállate. La primera fase de la campaña. Ya estamos con los resultados. Exacto, ya estamos con el primer corte de resultados porque esta campaña, amigos, es definitiva. Decidimos hacer un cambio. Exactamente. Un cambio brutal. Pero no. No porque seamos brutos, sino porque va a ser gigante. Y no un cambio que inicie con una letra y un número, como la 4T. Pero sí va a ser un cambio. Pero sí va a ser un cambio radical, radical para nuestras vidas. En esos momentos, pues ya ustedes lo sabrán de qué campaña estamos hablando. Pero bueno, aquí lo importante no es eso, sino de qué vamos a hablar hoy, Amique. Bueno, hoy vamos a hablar de una fiesta de compañeros, de cumpleaños. Una fiesta de compañeros. Sí, cállate ya. Bueno, esto es porque, como ya sabrán, pasó mi cumpleaños. Y cuando recién empezó la cuarentena, pasó el de Benny. Recién. Recién. De hecho, cancelamos su fiesta por la cuarentena. No, ya sé. Porque somos seres responsables. Obviamente, somos personas responsables. A mí, miren, lo pude hacer, valiéndome gorro. Sí, porque todavía ni siquiera era cuarentena oficial. Ajá, no era cu... Era así como que empezaba apenas. Fue como una semana previa, antes de que ya dictaminaran la cuarentena. Pero imagínense cómo estaba la situación, que mucha gente, pues ya estaba como de... Ay, yo, yo era de los que ya estaba así de... Ay, a ver a qué horas me mandan a mi casa. Yo ya estoy por... Sí. Ya estoy mal, ya me enfermé. Ya estaba con su caja afuera esperando. Con mi mudanza, ya llévense la silla, el escritorio y todo. Pero, pues sí, decidimos hablar de cumpleaños porque se nos canceló el evento este año a nosotros. Y no tuvimos fiesta de cumpleaños, pero quisimos hacer un episodio especial sobre fiestas de cumpleaños. Y vamos a hablar, mira, que de toda la fauna que hay dentro de una fiesta de cumpleaños. Y por fauna... No hay fauna. Sí, hay lobuquis, amiga. Hay... Hay mapachas. Hay de todo. Hay de todo en la fiesta de cumpleaños. En la viña del señor hay de todo y en las fiestas también. Sí, exacto. Y bueno, pues entonces, nuestro centro de investigaciones de un manual a lo recién disparidado por el INEA como centro... No, pues ya valió como... Validado como centro oficial de información para Wikipedia y el Rincón del Vago. Y de Encarta. Y de Encarta, Encarta... Ay, amiga, hace mucho que no uso Encarta. Me acuerdo, no sé si tuviste el que se instalaba en tu compu. Era como un animalito, colores. Mire, quién... Era Encarta Junior, algo así. Ajá. No me acuerdo bien. Sí. Pero estaba bien bonito. Y sí traía cosas bien interesantes. Pero, ¿qué tal las tareas? Veinte tareas iguales. Con la misma información. Pues, ¿sabes qué? A mí no me pasó eso. Digo, es que en mi clase no tenía muchos computadores. En mi clase no había ni libros. ¡Qué perra! Pero casi... Pero... Es que yo vengo de una zona rural. Pero la felicidad no faltaba. Ajá. Entonces, casi yo era la única que tenía de Encarta. Uy, la pudiente. Perdónenos, México. Perdónenos. Bueno, es que mi papá sí ahorró mucho para comprarnosla. La verdad, sí ahorró mucho. Momentos. Sí, porque él... Sí. Ay, mi papito. Bueno. Ya no hablamos de eso. Luego les contaré. Pero... Este... ¿Con qué vamos a empezar, Ben? Ya. Hay que ubicarnos en el tema. Porque aquí se nos hace media hora. Y se supone que debe durar poquito. Bueno. Bueno, vamos a empezar con los tipos de fiesta. Detectamos que hay dos tipos de fiesta. Y las dividimos así. La fiesta formal. Y la fiesta informal. ¿Qué quiere decir la formal? Bueno. Entiéndase como fiesta formal. Toda aquella fiesta que sí tiene presupuesto. Que tiene un lugar. Donde no tienes que moverte para que no te mojes. Que te llegue la invitación. Donde no te mueves porque te mojas. Esa es una fiesta formal. Y la fiesta informal. ¿Cuál es, amiga? La informal. Pues es a la que lleva. A la que yo voy siempre. La informal es donde no hay así como glamour. Bueno, ya depende de ti, ¿no? Obvio. Donde no es así como de etiquetita. Forzosa. Donde vas como quieres. Bailas como quieres. Te comportas como quieres. Esas son las informales. Ahí entran las improvisadas. La que tú peda con tus amigos. Que organizas cinco minutos antes. Que vas a estudiar a la casa. Y de repente ya has hecho una fiestecita ahí. Que vas a ver películas. Y ya hiciste tu fiesta de orgía. Todo ese tipo de. Ah, bien. ¿Ya ven la mentalidad del buen Bernardo? No, amiga. Existen. Hay que decirlo. Esas fiestas también existen. En la Ciudad de México se dan mucho. Luego les contaré. Miren. Ya quiero salir. Para hacerles una especial. Un especial. Sí. Luego que les cuente. Sobre. Tiene mucho por contar. Cosas que ustedes ni se imaginan que pasan. Pero pasan. Y bueno. Vamos a iniciar, amiga. Contando nuestras experiencias con fiestas. ¿Alguna vez has organizado una fiesta tú? Yo no. La verdad no me gusta organizar fiestas. Porque me pongo así como. Ay, todo tiene que quedar bien. Soy como una señora joven. Entonces no. ¿Eres una señora? No hay duda. Señora joven. ¿Eh? Ahí ya entra el. ¿Será? Cállate. Pero. Pues sí se han organizado fiestas en la casa. Sí. Pero. Pues todo informal. A ver. Pero. La verdad. ¿Cuál es tu parte favorita cuando hay una fiesta en tu casa, amiga? Ahorita yo voy con el mijo. Pues el baile. El baile. El baile de la tomadera. El baile hongo. Es que mi familia es muy bailarina, la neta. Entonces. En mi casa siempre es baile. Pero baile bueno. Baile bueno. Desde Estapalapa. Para el mundo. Ajá. Ay, yo soy de Estapalapa. Ya revelaste mi identidad. Nos vas a tirar el evento. No, no, no. Mi amiga. ¿Ya tú empezaste? Mi amiga no vive en Chalco. Ajá. Cállate, ¿sí? No. A ver. Bueno, entonces tu parte favorita es la comida y la bailada. Yo no dije comida. Tú dijiste comida. Yo dije que el baile. Bueno, el baile es tu parte favorita. Sí. La tuya ya me di cuenta que es la comida, ¿verdad? Según el centro de investigaciones, digo, no, no, la recién dices, slash, dentaneando, se dice que tu parte favorita es la tomadera. ¿Es cierto esto, Olga? ¿Michel? Martín R. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Me la puse. Ok. Bueno, sí, la verdad. La verdad, sí, sí me gusta entrarle a todo. Ay, Olga. A todo lo de bebé. En exclusiva, Michelle le dice la Power Ranger. Porque se echa puro monstruo. Cállate. Ay, luego no me estoy viendo. Ahorita que te toque a ti chiquita. Ahorita vas a ver. Vas a ver, vas a ver. A ver, cuéntanos cuál es tu parte favorita de las fiestas. A ver, yo voy a iniciar porque yo sí, siempre desde pequeñito, o sea, desde secundaria, a mí me gustaba hacer fiestas. O sea, yo hacía a mi mamá decirle, salte de la casa, voy a hacer una fiesta. O sea, yo sí soy de esos. Sí, a Manny le encanta organizar fiestas. Pero mi peor experiencia, he de decir, fue una fiesta que organizé en Cancún. Miren, amigos, muchas gracias por saberlo, mis amigos que nos escuchan de Cancún, besotes, los amo, pero yo creo que se enteraron del fracaso de esta fiesta, miren. Organizamos un Halloween, bueno, organicé básicamente yo. Sí, organizó él. No, yo haciendo que el diseño para la invitación. No, amigos, llevamos hasta una banda de rock. Es que Manny sí es súper así, súper organizado según, pero el problema es que no llega nadie. Ay, amiga, ya me tiraste el evento, ya iba yo a ese punto. O sea, bueno, imagínense, un amigo llevó su banda de rock, le compramos unas botellas para pagarle, no le pagamos con dinero, le pagamos con alcohol. O sea, fíjense qué tan fea está la economía que tienes que pagar con alcohol. Compramos, hicimos comida, sí, ¿no? Hicimos que, ¿qué hicimos de comer? No hicimos comida, Manny. Ese fue el quince de septiembre. Ah, no, no. Otra fiesta. Otra fiesta, pero esa estuvo más mexicana. Ajá. Bueno, ahí, este, y contratamos la banda, eso sí, compramos mucho alcohol, el alcohol no faltó. Y cabe decir que ese día yo tenía que ir a otro evento, o la maestra de relaciones públicas. Por eso casi reprueba su movilidad. A ver, fíjense cómo es la vida, yo decía, ay, estos eventos no me van a servir de nada, y ahorita es lo que más hago. Entonces, en ese momento. Sí, eso vivimos ahora. Era un evento de recaudación de fondos por el Teletón de Cancún, y yo, miren, dije, no, yo no voy a ir, yo tengo mi fiesta, aquí tengo mi, mi pachanga que organizar. Mangos, cuando dieron la banda. Ay, la hubieron visto, la hubieron visto. ¿Por qué no lo grabamos? En la casa teníamos una barra, una barra que estaba pegada a la pared. Él ahí se metió con su bebida alcohólica, su botella, estaba abajo, casi, casi lloraba. Y yo, Benjamín, ya sale a recibir a tus invitados. No, no voy a salir, no voy a salir, aquí me voy a quedar, no ves que nadie viene. Ay, no, Miquel, esa fiesta fue triste, pero terminó bien, terminó muy bien. Sí, más para unos que para otros. Más para unos que para otros. Uh, ahí me cuesta. Jaqueline. Ay, mi amiga Jaqueline. ¡Cállate! Yo no dije nombres, yo no dije nombres. Ya se la invitará para que nos cuentes experiencia de esa fiesta, pero sí, hubo unos que la gozaron más que otros. Oiga, pero aquí hay que aprender algo, moraleja de esta experiencia. O sea, siempre vayan a las fiestas en las que quedan ir, de verdad. Sí. Porque el anfitrión queda, este, así muy, van a venir 20, entonces calcula, si van a dar bebida, pues calcula para 20, el espacio para 20. Y que nada más te llegue uno, o sea, no manches. Aparte. Ya dijeron que si van a ir, vayan. Y aparte de estas fiestas donde no te están pidiendo que lleves tu alcohol, o sea, tú, se te está dando. O sea, mira, a la gorra no le corras. A esas, y ve, peor cuando te dicen, lleva tú tus cosas, hasta lleva tu propia música en la fiesta, y ahí sí van. Ajá. Sí, o sea, y aparte, o sea, si se tomaron la molestia del anfitrión de invitarte a ti, es porque dices, ah, no, pues este sí se divierte, este sí va, este sí esto, y ese sí el otro. Y para que no vayas, pues no está tan chido tampoco. Exacto. Exacto. Y esto, amiga, me trae a colación un tema muy importante, que es el tipo, el tipo de invitados. De invitados. De invitados que van a una fiesta. Por ejemplo, vamos a iniciar. Exactamente. Con el invitado que todo mundo quiere. ¿Cuál es este, el invitado soñado? ¿Cuál, cuáles son los requisitos para tener un invitado soñado, Mitch? Mira, para empezar tiene que ser puntual. Yo no soy invitado soñado. No, nos queda claro. Porque pues ya empezaron, hay veces, por ejemplo, si es en un salón o algo, obviamente tienes que llegar temprano porque se acaba a cierta hora. Y si llegas una hora antes, pues ya valió todo. Entonces, sea puntual. Ahora, regla de oro para las invitaciones. Invita a la gente media hora antes. ¿Por qué? Porque costumbran a llegar media hora después y justo llegan a la hora. Hasta para la misa, ¿eh? Hasta para la misa invitan a media hora antes. Ay, no, la misa no vayan. ¿Y saben qué? Yo, yo he pensado, si algún día me llego a casar. Cállate. Este, mi técnica, bueno, mi táctica va a ser para que vayan a la misa, porque en la misa se cobra un buen, ¿eh? Y que valga la pena la pagadera. Bueno, si los que creen en esta situación, este, no pongan en la dirección de la recepción. Amiga, no, no me hagas eso. Solo de la iglesia. Solo de la iglesia. Y ya después ahí digan, ah, pues de aquí ahorita yo les paso la ubicación de dónde va a ser. Y donde no te lleguen a la iglesia y donde no te llegan al salón. Me vale. Los que van a la iglesia son porque me quieren y me aprecian. Ay, amiga, yo te amo mucho, pero no te cases en la iglesia, por favor. Pues no sé si me voy a casar para empezar. Para este punto ya no sé si me voy a casar. En este punto de mi vida ya no sé si me caso, pero si me caso, tienes que ir a la iglesia porque vas a ser mi madrina, estúpida. Padrino, dirás. Bueno, sí, mi padrino de anillos, de lazo y todo eso. Pues ya me, y estarás como estos que enjaritan 80% de la fiesta a alguien. Pues sí, y luego mi padrino de pastel, mi padrino de sonido. Mi padrino de salón. Mi padrino de luna de miel. Ay, sí, por eso me caes re bien. Me la ahorro no, eh. Ay, amiga, lo bueno que tú también vas a ser mi madrina en mi boda. ¿Sí? Sí, llego a casarme. Esperemos que sí. Ay, amiga, creo que este capítulo ya se tornó triste. Bueno, el siguiente punto de un invitado soñado. El detallito, amigo. Sí. El regalito. El detallón. Lleven un detalle. Sí, o sea, y esto más aplica para lo formal, ¿no? Para todo, amiga, para todo. Que si ya te invitaron y vas a tragar, pues llévale un, aunque sea un pinche chicle. Bueno, sí, o sea, por quedar bien, ¿no? Porque al final le cuentas, este, tú eres el que queda bien. Se tomó la molestia de buscar un detallito. A lo mejor, si es una, una, este, fiesta formal, pues obviamente todos van a llevar regalito, ¿no? Y no es de que gastes la millonada, gasta tu posibilidad, gasta tu posibilidad. También hay gente que te pone mesa de regalos que, que yo te digo yo, que en Palacio de Hierro, que en Liverpool, y te ponen regalos que tú dices, no manches, eso ni tú te lo comprabas en, con esta economía actual. O sea, tampoco sean encajosos, si van a poner mesa de regalos, está cool, sí pongan mesa, pues regalos que valga la pena y que sí estén como en un estándar, pero tampoco te quieras pedir casi, casi que la gente te compre una casa por ir a tu fiesta. Sí, o sea, no, no manchen, porque, o sea, que hacen el baby shower, que hacen lo de la boda, o sea, no son tus padrinos para que te vayas a vivir solo ya, no son tus padrinos de tus hijos, o sea, es un detallito por el gesto de que van a celebrar, vayas a la boda, el baby shower, xx, entonces sí, de acuerdo a tus posibilidades, tampoco seas tan codo, ¿eh? Y aparte. Si están tus posibilidades, soltar un poquito, ya me salió lo de Lolita, ya regresamos. Este, si están tus posibilidades, gastarte un dinerito, pues hazlo, o sea, al final de cuentas vas a quedar bien tú, no va a quedar bien otra persona. Y esto, amiga, me lo recuerdo a un capítulo de Sex and the City, la serie que pasaba en HBO, y decía, Carrie Bradshaw es la protagonista de esta serie, quien no la ha visto, véanla, es una muy buena guía para ustedes, para entender el mundo de adultos, la transición y la sexualidad, y justamente había un capítulo donde Carrie tiene una amiga que ya le invitó que a la boda, que le be shower, y pues Carrie le llevaba buenos regalos, pero hubo un evento donde era como un bautizo o algo así, y se tenían que quitar los zapatos, entonces Carrie, pues obviamente, ella no tenía hijos, no era casada, tenía unos zapatos, amiga, de cinco mil dólares. Entonces, imagínate tus zapatos de cinco mil dólares, ponerlos junto con todos los zapatos de los demás, que a unos les apestan las patas, y son de ese zapato de plástico, que no digo que esté mal, pero pues si ya gastaste cinco mil, y luego esa que te llevaba los zapatos de plástico, se lleva los tuyos, dices, no manches. Entonces, se lleva los zapatos de Carrie, y le dice a la de la fiesta, pues págame los, porque tú me pediste que me los quitara, yo no me los quería quitar. Y le dice que no, que no se los va a pagar, que eso era, pues, porque ella la había querido. Entonces, que cuando tuviese ella una fiesta, ella le regalaba algo. Entonces, pues Carrie le dijo, pues, ¿de qué voy a tener fiestas? Si, pues, no es necesario que tenga una fiesta para que me lo pagues. Entonces, lo que hace Carrie, muy inteligente, es que hace una invitación para una boda de Carrie con Carrie, y le manda invitación, y en la mesa de regalos le pide los zapatos que necesitaba. Y sí, o sea, ustedes tampoco sean gandayas. No, no, no hay que ser gandayas, o sea, pues si vas a invitar a las personas, pues es porque las quieres ahí. Más que nada, invitas a las personas por la presencia, ¿no? No por lo que te vayan a dar. Aunque no siempre, amiga, porque hay otro tipo de invitados. Invitados por compromiso. ¿Quiénes son estos? Bueno, esos sí. Bueno, esos invitados son los que, pues, todo el mundo te obliga a invitar, como cuando te vas a casar, y no conoces a la mitad de tu familia, pero tu mamá. No, invítalos. Ella fue a tu bautizo, ella te cargó. Ajá, ella te tocó cuando naciste, tienes que... No te acuerdas, ¿no? Si te traía de acá para allá y tú... Ah, sí, sí. Entonces, ese tipo de invitados no está tan cool, y debemos de quitar eso, ¿no? De lo de por compromiso. Exacto. Porque al final de cuentas, sea lo que sea, tu cumpleaños, una reunión chiquita en tu casa, pues es para que tú la disfrutes, y no es para que estés quedando bien con todos, pero contigo mismo, ¿no? Y ahora, también seamos objetivos. O sea, es incómodo... Ni se conocen. No se conocen, no se inviten. O sea, la realidad es, es incómodo tanto para el invitado como para el organizador, porque el organizador va a ver a la persona y va a ser así como de, ay, aquí viene esta persona. Y para el invitado, o sea, hay veces hasta que la persona no sabe ni el nombre de la otra persona, y me ha tocado, me ha tocado ver, me ha tocado ver. A mí en mi casa me pasa muy seguido eso, ¿eh? Fíjate, una vez me tocó ver a una señora que iba a una fiesta, no diré quién era, no, no, no entré en problemas, y le dice, ay, hija, estás bien grande y todo, ¿no? Y la niña así como de, eran sus 15 años, y la niña así como de, ay, gracias, señora. Ay, soy tu tía, pero ni me ves, ¿eh? No te preocupes. ¿Cómo estás, Montse? Digamos, Montse. La niña se llamaba Raquel. ¡Chantle! Entonces fue así como de incómodo para las dos, porque una no sabía el nombre, y la otra tampoco sabía quién era. Entonces, evitémonos esos problemas. Sí, no invites a las personas por compromiso, invita, porque tanto tú te sientes incómodo como la otra persona, ¿no? Entonces, no, ¿para qué? Aparte, tip, tip, en lo que te ahorras, en lo que te ahorras invitando a esa gente, porque si ya realizaste la fiesta para 200 personas, y tal vez lo que querías era 100 personas, esas 100 personas les puedes dar una mejor fiesta, o ese dinero que te ahorres lo puedes gastar en un viaje, en ti, en ropa, en algo. Pero no, sí, no hagamos estas fiestas por compromiso, gente que me escuche, hermosa. Ahora, que si me quieren invitar a mí y a Mitch, ¡adelante! ¡Con gusto, oye! A la gorra, ni que le corra. Pues sí, y si más si me invitan, pues sí voy. La verdad, sí voy. Y llevamos regalo, ¿eh? Del bueno. ¿Cuál de...? Que no hay regalo malo, ¿entiendes? Ay, no, amiga, sí, imagínate que tú estés organizando tu fiesta, te gastaste 100 mil pesos, y te llevan con una bolsa de liguitas. No, pues esas son sus posibilidades. Ay, amiga, ¿y la que te lleva las liguitas lleva un Gucci y lleva un Chanel? Ay, bueno, por eso dije que den, o sea, que no sean codos con el regalo. Mira, sí se ve amiguitas que van con Gucci, con Chanel, con Louis Vuitton, vestidas, y luego llevan su regalo de 20 pesos que compraron allá afuera del metro Barranca del Muerto. No, pero no, no, no critiquen los regalos que les dan. Eso está mal, está mal. O sea, las personas te dan lo que pueden. O sea, sí. No tienes que criticarlo. No, yo no critico el regalo, sino critico a la persona que, o sea, va como con toda esta faramalla de vestido caro y todo, y lleva un regalo así, y dices, oye, y... Pero, o sea, de esta gente que tú sabes que está en sus posibilidades como dar algo más. Pero es que ahí ya te estás fijando más en los regalos, Benjamín. Pues eso es lo que uno se debe fijar en las fiestas, amiga. No, ¿qué? ¿Ya vieron al materialista? No es cierto, es broma. No, desde ahora yo no te invito. Y si no entras con regalo bueno, Gucci, no vas a pasar de la puerta de allá de la reja, ¿eh? Pues vemos. Vemos. Esto está en veremos. No, sí. O sea, lleven regalos a sus posibilidades, pero lleven un regalo. A veces, por ejemplo, amiga, hay regalos que son hechos con mucho cariño, mucho amor, y no son, no tienen un costo, y tú los valoras mucho más. Yo, por ejemplo, Benjamín me regaló muchos letreros cuando íbamos a la universidad. Porque pobre. Y aquí los tengo guardados. Ajá. Como a mí me encanta el Minion, ahí me puso un montón de Minion. No, se me olvida, ¿eh? Y ahí tengo guardado mi letrero. Ay, sí, amiga, bien grandote. Ajá. ¿Ve? Y eso no es que haya costado mucho dinero, lo que es efectivo, pero es un regalo de corazón y se valora más. Exacto. Por eso no sean materialistas. Yo tengo también carteles de amigas, esa de prepa, de secundaria, que me regalaban cartitas. Tengo hasta cartitas de cumpleaños. Ya sabes que se acostumbraba mucho a cartitas, que el globo. Sí, antes era cartitas, ahora nada más es un whats. Ahora es un whats. Y si bien te va. Sí. Hagan este, ¿cómo se llama? Cartitas o algo así. Bueno, es que, por ejemplo, Benny es muy detallista. Benny me hace muchas cosas y videítos y así. Es un buen amigo. Y esta loca ni se acordaba de mi cumpleaños. Solo me pasó una vez. Ah. Y ya de ahí no. Y se arrepintió. Se arrepintió. Sí, me arrepentí. Porque me hizo que me arrepintiera. No me dejó en paz hasta que me arrepintiera. Ay, todas las personas que les ha pasado, que me conocen, saben, ¿eh? Así que, ustedes que me escuchan, 16 de marzo. ¿Qué es lo que me están escuchando para que sepan? 16 de marzo, anótenle en sus calendarios. Todos los 16 de marzo de hoy en adelante. Es un día importante para la vida de Benny. Amiga, y tomando fechas importantes, también algo que suele pasar, y no sé si te pasó. A mí sí me pasó. Cumpleaños repetidos. Hay personas que cumplen el mismo día su bendito cumpleaños. Y suele, imagínate, cuando es tu mejor amiga, pues, dices, guau, mejor amiga, sí, mejor amigo. Vamos a festejar juntos y cumples juntos y toda la vida. Bueno, cuando es tu enemigo a muerte, ¿qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? Ah, yo sí me acuerdo que una vez me pasó. No sé si era verdad o mis amigos, me lo hicieron creer, pero había una chava que no me caía muy bien. Sí, algo que no quedábamos ahí. Y me dijeron que cumplía el mismo día que yo, y yo dije, ¿quién? Y sí, hasta yo después me acuerdo y digo, ¿por qué hice eso, no? Pero así me dio, así como coraje, y dije, no puede ser, ¿a poco coincidimos también? No, estaba que me llevaba la fregada. O sea, ya el otro día recapiecité y dije, ah, no manches, sí me pasé de lanza. Exacto. Pero, pues, ya ni modo. Lo hecho está hecho. Sí, ya no puedes hacer nada. Aparte no le puedes cambiar la fecha de nacimiento a la persona. Pues no, y aparte si te cae mal o no, no es que te caiga mal, sino como que no con genial, pues ya nada más la vas a ver un rato y ya después ya, es como algo pasajero en tu vida. Ahora hay que ser inteligentes, alíate con esa persona y tus fiestas te salen más baratas, porque se la dividen entre dos y te salen más chida. Eso también. Eso también. Eso es un buen consejo, es un buen consejo. Ahora, que si ya no soportas a esa persona, pues ya ni modo, ya habrá que ver a quién le regalaron más cosas y quién va más a las fiestas. Como Carla Camino y Valentina. Uy, el Iván de Valentina, amiga, sí es cierto. No me acordaba de esa joya de la televisión mexicana. Sí, está bien bueno. Si no lo han visto, véanlo, está en internet. Para la gente que no sabe lo que estamos hablando, era una serie que salía en Canal 11, que se llamaba el Iván de Valentina. Yo creo que en YouTube ahí están los capítulos. Sí, sí, está, un día lo vi uno. La vi clandestinamente. Saludos, producción del Iván de Valentina. Pero es que está bien bueno. No, sí. Precisamente la enemiga y la chava, que esta protagonista que se llamaba Valentina, cumplen el mismo día, cumplen, cumplen años el mismo día. Y se aliaban, ¿no? Entonces ahí. ¿Eh? Se aliaban. ¿Cuál se aliaban? Ah, bueno, al final. Al final se lian. Ajá, al final se hacen como amigas, pero al principio, pues es que uno, es un niño, un niño que va a saber de la vida. O sea, entonces era así como que, ¿a quién le trajeron los mejores regalos? ¿Y a quién tiene la mejor fiesta? Y así, entonces, pues eso es para aprender, para que no seas así. No, y vean ese capítulo, ese capítulo está bien bueno. Y ahora, también tener fiestas son sus posibilidades. Tampoco les pidan a sus papás fiestotototas y a lo mejor. Ah, sí, claro. O sea, si ya están sus posibilidades de ustedes organizarse una fiesta, de que salga de su dinero, pues ahí sí ya paguen lo que quieran. Pero si dependen de sus papás para una fiesta o algo, pues ahí sí tampoco sean tan exigentes. Sí, porque no es lo mismo pedir a cuando ya tú tienes que dar el dinero para organizar la fiesta. Exacto. Es muy fácil pedir y pedir y pedir y pedir. Y los papás quién sabe cómo le hacen, que hacen milagros y te dan y te dan y te dan, ¿no? Entonces, sí, piden de acuerdo a sus posibilidades. Acuérdense, vean ese capítulo. Acuérdense que aunque sea un pastelito así súper sencillo, te sabe súper bueno si se hace de corazón, si estás con las personas correctas, he ahí los invitados por compromiso. Ay, amiga, yo me acabo de sentir mal porque he de confesar, o sea, en la mala persona que yo era antes. ¿Todavía? No, no, ya no soy así. Alguna vez alguien en mi cumpleaños que andaba conmigo me regaló un pastelito súper chiquito y una rosa. ¡Qué perra! Y honestamente... ¿Te lo tiraste? No, 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 no lo tiré, pero sí dije... Y sí me quedé con mi cara, pero es parte de crecer. O sea, yo creo que esto y la gente que me escucha a lo mejor, a lo mejor no, y si no lo hicieron qué bueno, pero, o sea, es parte de crecer, o sea, te vas dando cuenta que hay cosas que no tienen tanto valor a largo plazo, ya cuando te cuestan, pero en ese momento sí era así como de... Ay, ¿sabes? Sí, es que es muy difícil que un chavito tenga así como... Como que reflexione y analice lo que va a hacer. Como que nada más vives el momento y te importa nada más el poser, entonces, este... Pues sí, tú quieres algo como lo ves en las teles, ¿no? Que lleguen con tus rosas y con esto y con ello. Pero pues no, o sea, las personas te dan lo que pueden, te dan lo que está a sus posibilidades. Sí. Entonces hay que valorar todo eso. Sí, y aparte... Valórenlo, amigos. Aparte sí, valoren mucho el esfuerzo de una persona. Y yo creo que más que nada es dejarnos influenciar por todo esto que pasa a nuestro alrededor, de lo que vemos, de lo que... O sea, estas ideas como de la fiesta perfecta, la fiesta sorpresa perfecta, todo esto. No, yo creo que ninguna fiesta es como perfecta. Simplemente las cosas salen, fluyen y hay que aprovecharlas. Sí. Ah, como apenas de mi... Que me dieron mi título, apenas. Hice una reunión en mi casa que yo... Bueno, cuando tú sales de la universidad, tú dices, ¡Ay, una fiestezota y no sé qué! Va a pensar en mi generación, no se organizó bien. ¡Ay, no! Generación, si me escuchan, los odio todavía. Ajá, porque unos queríamos otra cosa y así. Y como no todos nos graduamos al mismo tiempo, pues se hizo también complicado. No, y aparte era una generación de únicos y diferentes, todos, todos, todos. Ajá, todos éramos muy diferentes. Queríamos cosas diferentes en la vida y yo creo que todavía. Entonces, este... Pues sí, hubo un poco ahí de conflicto. El chiste es de que mis papás me organizaron una comida aquí en mi casa. Y pues estuvo bien padre. La verdad. Estuvo bien padre. Fue así súper sencilla y todo, pero yo... Ahí es donde tú escoges a las personas que quieres que estén. Fue un momento importante, estuvieron las personas que debieron estar. Y te diviertes, ¿no? Entonces, la diversión la pones tú. Ahí el invitado de ambiente. Exacto. El invitado de ambiente. Y aparte, qué rica que la postre hace su cuñada, Marianita. Ay, sí, es que la cuñada... De Sotis, Marianita. Unos postres bien buenos. De hecho, vamos a vender. Después les voy a pasar mis números para que me marquen y fían los postres a mi cuñada. Postre a domicilio del Manuela lo recién dice. 50% mi propiedad. Están bien buenos. Amiga, te estás patrocinando en este podcast. Se te cobra la mención. I am sorry. Es mi podcast. Puedo hacer lo que quieras. Por eso, 50 y 50. Entonces, tu 50 ya está cubierto. Falta el mío. Ay, no, no. Te damos postres. Tú cobras en especial. No, amiga, porque ya no vamos a poder comer postres para este entonces. ¿Por qué no? Por nuestro reto. Y vas a postres saludables. Ah, bueno, sí es un postrecito. Lo que te comiste estaba saludable porque era fruta natural y era yogur natural del griego super sano según. Y ya, era lo único que te comiste. Ah, bueno, entonces qué natural. Eso sí. Entonces, ese sí está bueno. Sí hay unos que llevan un poquito más de azúcar, pero pues ya ahí tú le vas campechaneando, ¿no? Bueno, amiga, después de este comercial, quisiera retomar con el último tipo de invitados que nos llegan a la fiesta, ya para cerrar el podcast, porque ya creo que ya vamos. Ya llevamos un ratote, ya llevamos los gorrones, y de los gorrones, amiga, se desprende todavía una inmensa fauna de gorrones. Está que, qué te digo yo, que tu gorrón cool, que tu gorrón malo, y el gorrón que va con el gorrón. ¿Qué onda con los gorrones? El gorrón con gorrón. Ay, pues los gorrones, mira, si es como un gorrón cool, pues te pone ambiente a la fiesta, este, pues está ahí echando cotorreo contigo, y platica con todos, y está cool, porque en lugar de que hacer tu fiesta mala, la hace, la realza, ¿no? Pero si llega un gorrón todo malo, malacó, para que está todo aburrido, sentado ahí, nada más, no tiene sentido que haya ido un gorrón, nada más te, te, es como una, un hoyo oscuro en tu fiesta. Te trata de tirar el evento, y tu misión es, sácalo, sácalo. Ajá, sácalo, ¿para qué lo quieres ahí? Y ahí ven gorrones. Y el gorrón con gorrón, pues igual. Si es gorrón con gorrón. Ya, eso ya es descaro, eso ya es descaro, el gorrón que lleva gorrones, el gorrón que. Bueno, eso sí, si ya eres gorrón y todavía te la haces a, manda a llevarte a otro, pues no está tan chido. Y no, amiga, deja tú eso, llevan a la familia entera. Sí, ya lo que venimos, o sea, si organizaste, si tu amigo organizó una fiesta, Suki, para 20 personas, y tú traes otras 20, o sea, no manches. Sí, o comes tú, o cómeme. Una vez me pasó eso aquí en una Navidad, invitamos a mi tío, súper gentil, es buena onda, y ellos trajeron como a 10 personas, 15 personas más. Ya no teníamos dónde sentarlas, o sea, comimos por partes, porque, sí, o sea, y eso que en mi casa, gracias a Dios, siempre hacen mucha comida, en cualquier fiesta, entonces sí nos alcanzó. Pero así justito, justito, entonces, no está cool que lleves a tanta gente. No, sí. No, gorrón con gorrón, tache. Pónganse a pensar en eso, sí, no, no sean de esas personas. Además, fíjate a día que he de contar, o sea, esta experiencia que les voy a contar es rápida y con esto ya terminamos. Yo una vez iba en la secundaria y me llevaba muy bien con una muchacha, eran sus 15 años, pero hace cuenta que reparte las invitaciones y a mí me dice, o sea, a mí me lo dijo, yo lo recuerdo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Porque, o sea, ya que me acuerdo esto, me da mucha pena. Me dijo en ese momento, oye, ya no, no me alcanzaron, porque tuve que dar las invitaciones y hicieron muy poquitas invitaciones, pero estás invitado a mis 15 años. Y yo así de, ah, ok, perfecto, perfecto, I go away, I go to Paris. Sure. Y pasó, pasa, llega el día de la fiesta, me acuerdo que me fui con una amiga, con una amiga que ahorita, este, es hija de mi madrina, y este, y ya. No, no, pero, o sea, yo recuerdo que ese momento fue tenso, porque todo el trayecto. Todavía lo platico y siento sudor en mi cuerpo. Todavía me siento apenado, porque, pues obviamente, sí llevé regalos, sí, sí llevé regalos. No, ay, amiga, me estoy acordando de una fiesta en la que no llevé regalos. Bueno, bueno, ahorita cuento esa. Y ya se cuenta que llego y la invitada, su cara de sorpresa, ¿no? Porque, oh, pero yo dije, pensó que no iba a venir. Sí. Pasó, o sea, yo. ¿Y si te dieron de comer? Sí, me dieron de comer todo, todo, todo. Vi el vals, le aplaudí, le grité, bailamos y todo. Y de repente de regreso me dice mi amiga, oye, no quiero ser grosera contigo yo. Adelante, no, no, ¿qué pasó? Hice algo mal. Me dice, pero es que creo que a ti no te ven ni todo esta fiesta. Y yo, ¿qué? ¿Cómo qué? Amiga, fui el gorrón de la fiesta. Fui el gorrón. No, no fuiste gorrón. Porque sí te invitó. Pues sí, pero, o sea, les había dicho a los demás, creo que a mí no me había invitado. Entonces, pues sí sentí feo porque fue, güey, tú me dijiste que si viniera a la fiesta. O sea, y eso ya me entré por mi amiga, ¿no? Que me dijo así como de, creo que no te había invitado porque le dijo a otra persona que no te había invitado. Entonces fue así como de, ay. No manches. Gorrón sin saber que eres gorrón. Exacto, gorrón. No sabía que era gorrón. Y retomando. Bueno, eso no vale. Mientras no sepas que eres gorrón es como si eres invitado. Exacto. Aparte por hocicón. Por hocicón a la niña esta que me invitó a sus fiestas. Saludo, Brenda. Que, sí, no creo que me escuches, pero todo bien contigo. Quiero decir que nunca te lo voy a perdonar. Bendiciones, bendiciones. Aún añoro mi invitación. Quiero esa invitación. Es la única que me faltó para completar las invitaciones de secundaria. Y amiga, una vez fue un baby shower. Y esto sí que pena porque era un amigo. Y luego baby shower donde ahí dicen quién regaló. Ese fue el problema. Era un baby shower de un conocido, de un amigo. El primo de un conocido. Ay, una persona. El primo de un amigo. Y hace cuenta que llego y llegué sin regalo. No me acuerdo por qué no. Porque creo que me había gastado el dinero antes. Algo así. Y no tenía dinero. Le pasó como Malcom. Ajá. No sé cómo le pasó a Malcom. ¿No has visto a Malcom cuando es día de las madres? Ah, sí. Y su mamá les da dinero. Así te pasó. Bueno, el chiste es que llegamos a la fiesta, amiga. Y llega el momento de adivinar los regalos. No, amigas. Pasé un oso porque desde el regalo número uno. Decían mi nombre. Y por la muchacha, a ver. Decían mi nombre. Mientras los voy pasando, vayas haciendo así acá. Ay, no. Sí. Y todo. Mínimo los dos dijeron mi nombre como cinco veces cada uno. O sea, de todos los regalos. Y ahora sí de con la pena de trágame tierra, trágame tierra. Y ya en el último regalo, agarran y dicen, pues este sí es de Benjamín, ¿no? Y yo, este. Ah, ya vieron el pastel. Qué bonito. Yo lo compré. Está bien padre. Y ya, pues al final, pues tuve que acercarme y decirle, mira, oye, perdón, ¿eh? No traje regalo, pero te lo voy, les voy a regalar una cosa. Obviamente no pude traerles ahorita, pero. Obviamente no les regalé nada. Como ya se dieron cuenta, no les regalé nada, pero se los juro que hay un regalo. Y obviamente, pues en ese momento, ya que me están escuchando, dije, se me olvidó en la casa. Así que, perdón, no había comprado el regalo y creo que nunca se los di. No. Ahora en lugar de para la primaria, ya va a ser para la universidad, el niño. No, amiga, y luego lo peor es que un baby shower después a una amiga, que obviamente será mi amiga, pues sí le regalé hasta que tú, ¿qué te digo yo? Sí, o sea que los otros no eran tus amigos. Ahorita ya diría que no, ahorita, pero en ese momento pues era un jovenzuelo, diría que sí, pero pues es, mira, amiga, cuando uno es estudiambre, sus prioridades cambian y sus prioridades no son un regalo de baby shower. Sí, 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 sí. Entonces, pues, pues, ahí están mis experiencias, yo ya se li quemado aquí en este podcast. Por todos lados, ¿sí? No te salvaste de una. Bueno, ¿cuál es la moraleja? Conclusión, Benjamín. Moraleja. Ah, bueno, yo la digo. Moraleja. Si van a ir a una fiesta, si van a hacer una fiesta, o lo que sea, pero que incluya una fiesta, diviértanse. Para eso son las fiestas, o sea, y si vas a hacer gorrón, sea un gorrón chido, sea un gorrón cool, que aporte y no quite. Y no te quedes sentado ahí con el celular. Ya creíme. No te quedes sentado con el celular ahí, o sea, todo el tiempo. Las fiestas son para divertirse. Y si ya decidiste ir a una, pues ya, diviértete, va, ir a cotorrea. Si no te gusta tomar, no tomes. Si no te gusta bailar, no bailes. Pero el chiste es que convivas, ¿no? Que no seas un agujero negro de energía, que absorbe ahí la energía mala. Y ahora, si no te gusta nada de eso, ¿para qué vas a una fiesta? Pero también. Bueno, pero es que a algunas personas les gusta ir y nada más estar sentado, bien bailar a las personas, pero estar platicando con el de al lado y así. Pues, mi lección de esto es, ya vimos que la diversión hay que disfrutarla cuando se pueda, porque cuando no, no puedes, aunque quieras. Sí. Y ahorita, crean que mi cuerpo necesita una noche de rumba desatada que voy a vivir en el primer momento en el que, ojo, 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 están diciendo que vamos a regresar progresivamente. Eso no quiere decir que ya se pueda regresar a la normalidad. No, 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 todavía no, no, si nos escuchas y eres de las personas que cree que ya debe salir, no, o sea, esto va pa' largo todavía, así que aguántense, miren, yo soy de los primeros que en cuanto, es más, vamos a hacer una fiesta en casa de Celeste. ¡Como la otra! Como la de Cancún, con manda de rock en vivo y todo. No, pero sí, quédense en casa hasta que se pueda salir, ya cuando salga, ya cuando se pueda, miren, disfrútenlo, beso de tres, espejo, lo que quieran, pero mientras, no. No, mientras, y si van a salir porque tienen que salir, pues el trabajo es el trabajo, ¿no? Y hay que, papa pa' la papa, ¿no? Entonces, este, cuídense, cuídense mucho y cuando lleguen a su casa, tomen las medidas preventivas y todo. Y bueno, no olviden seguirnos en redes sociales, suscríbanse, por favor, necesitamos de sus... Ah, es cierto. Oye, yo estaba dando mi mensaje de salud y tú me interrumpes. No, porque no somos secretaria de salud. Síganos en redes sociales y suscríbanse, por fa', miren, no les cuesta nada, nada más pónganle ahí suscribir, denle like, síganos en Facebook, estamos como un manual a los resendis, arroba un guión bajo manual R en Instagram, en TikTok y también tenemos Twitter. Es muy fácil, muy simple, no les cuesta nada, es muy rápido y pues ya es todo. O sea, y en mis redes personales, arroba benjarresendis01 y con mi amiga, arroba michmart24. Sí, en todo, en todo estoy así, así que así búsquenme. Así que, bueno, pues esto fue un episodio más de tu podcast favorito, un manual a los resendis. Un gusto escucharnos, un gusto llegar hasta tu casa, hasta tu trabajo. Si estás con tu jefe y te estás regañando, súbele más para que escuches esto y te rígas y te diviertas. Sí, no escuches a tu jefe y al rato te rígas ya peor. Y al rato, por su culpa, nos corrieron. No, 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 no exageren, amigos. No. Sí, escúchenos, síganos. Y los que están en el reto con nosotros, espero que lo estén siguiendo al pie de la letra. Y etiquétenos que van a estar en el reto 30-30-0, que es 30 días, 30 minutos de ejercicio y cero azúcar. Y cero azúcares. A partir de el lunes primero de junio, iniciamos Michelle y yo con este reto, a ver cómo nos va. A ver ahorita ya cómo estamos. A ver, y a lo mejor ya tenemos power power a este podcast. Anímense, si nosotros lo vamos a hacer, ustedes también pueden hacerlo. Y aparte, aprovechen esta cuarentena. Y bueno, amiga, pues ya, nos vamos, ya casi 50 minutos. Sí, ya, ya, porque ya una hora hay que ir platicando y ya no está curto. Y bueno, yo soy Benji. Y yo soy Miss. Y escuchaste. Y esto fue... Bueno, un manólogo recién. Bye. Ya se dio cuenta que tenemos que platicar. Bye, los amo.